La Academia es, sin duda alguna, uno de los programas más populares de televisión azteca y en los últimos días se ha convertido en tendencia de búsqueda por el escándalo que protagonizó Dana Paola y uno de los competidores. Resulta que Gibran, concursante del reality show, insultó a la intérprete de mala fama, lo que la hizo explotar de coraje y hacer que cobrara venganza, pero muy a su estilo. Durante su crítica, Dana Paola aseguró que llevaba más de 20 años de carrera y que en todo ese tiempo nunca le había faltado el respeto a nadie. Asimismo, explicó que no estaba en la Academia para caerle bien a todo el mundo o para hacer amigos, sino para hacer su trabajo. La controversia se viralizó en un abrir y cerrar de ojos, por lo que hasta algunas celebridades no pudieron contener su opinión de lo que sucedió. Tal fue el caso de la presentadora Laura G., quien en su cuenta de Twitter manifestó que no se debe faltar el respeto a nadie. Las palabras de la conductora no fueron bien vistas por los cibernautas, ya que no tardaron en recordarle lo que ella le hizo a Gomita cuando se encontraban trabajando en Sabadazo. Tú eres una de las personas más groseras y ofensivas del medio. Parece que a alguien ya se le olvidó lo que le hizo a Gomita y, no recuerdas cuando le hacías la vida imposible a Gomita, fueron algunos de los comentarios. Las reacciones del público molestaron a Laura G., quien respondió lo siguiente. ¿Me conoces? ¿Sabes si lo hice? ¿Tienes algún audio o algo que lo pruebe? Saludos. Lo cierto es que, entre si son peras o manzanas, existen varios rumores que hablan sobre la mala relación que las presentadoras tenían cuando trabajaban en Televisa. Incluso se dijo que tacharon a Gomita y a su familia de Mañosa, luego de que se perdiera el anillo de Cecilia Gaviano. Incluso la propia Araceli, en diferentes entrevistas, ha confirmado que su estancia en el programa de la televisora de San Ángel no fue nada agradable, pues tenía que soportar lo que le hacían sus compañeras. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Laura G.? ¿Qué opinas sobre lo que dijo Laura G.?